Hoy en Fernando de la Mora ocurrió un intento de robo medio raro, no se entiende bien cómo tienen los datos los delincuentes les cuento la historia a la mañana para que se ubiquen detrás de casa gruter ese supermercado ubicado sobre la avenida defensores del chaco zona del abasto pero detrás de casa gruter zona fernando de la mora zona sur estaba un camión mitsubishi canter ahí vemos recibimos recién citó las imágenes un camión mitsubishi canter frente a un duplex estacionado el camión al lado una moto con un ocupante a bordo parecía hacer trabajo de mudanza o sea el que les viera ahí a los tipos iba a decir a mí no están haciendo mudanza se va a mudar porque estaba estacionado el camión frente a un duplex ahí están los muchachos esos dos hasta el camión atrás bueno cualquiera diría a se va a mudar del barrio qué sé yo entonces cuando pasa la patrullera justo frente al lugar patrullera de la comisaría segunda central ahí vemos al comisario principal cristóbal garcía ese que está detrás de los delincuentes él es el nuevo jefe de la comisaría segunda de fernando la mora pasa la patrullera y como el camión estaba estacionado ahí y cerca había un motoqueiro esperando y el motoqueiro se puso nervioso vio la patrullera vio la patrullera oje se acaba y la jovare la oñemondija se dejó ver muy asustado entonces los patrulleros los dos policías que están en la patrullera pegan la vuelta se dijeron algo así como viste la cara de ese que nervioso se puso quien sabe que está haciendo ya ya revisa a mí y regresaron los policías cuando regresaron los policías uno de ellos se bajó que tal amigo documento que está haciendo por acá y ahí el muchacho el motoqueiro se puso nervioso intentó subir a su moto para escapar el policía le cerró el paso y agarró el muchacho y como que medio lanzó su motocicleta contra el policía o sea echó su motocicleta en sentido hacia el policía y sale corriendo le persigue brevemente el policía pero el motoqueiro se suba a una camioneta Hyundai Tucson negra una camioneta Hyundai Tucson negra no es esta camioneta después vamos a llegar a esta camioneta y corren entonces el chofer que quedó en la patrullera le persigue a esa Hyundai Tucson negra y en el lugar quedó el policía a pie que se había enfrentado inicialmente contra el motoqueiro hoy comaron la guirirí el ruido ahí el ruidazo el griterío salen del duplex otros dos muchachos y directamente suben al camión a este camión al Mitsubishi Canter y el policía que estaba ahí no entendía lo que pasaba porque parecía ser una mudanza entonces suben los dos delincuentes a este vehículo y escapan con un camión le meten acelerador el policía que quedó a pie no sabía qué hacer porque su compañero le estaba persiguiendo a la Hyundai Tucson negra con un chofer a bordo y con el motoqueiro que lo había agredido inicialmente entonces justo pasa por ahí un transeúnte un conductor en un automóvil Toyota Caldina y muy gentilmente y este tipo de gestos hay que resaltar hay que mencionar este conductor para la marcha se percata lo que estaba ocurriendo y le dice al policía ayupilla aña muñá subite vamos a seguirle subite y le alza al policía de la comisaría segunda y se desatan entonces dos persecuciones una contra la Tucson un vehículo mucho más ágil potente rápido y la otra persecución contra la Mitsubishi Canter contra el camión Mitsubishi Canter para ser precisos la patrullera lamentablemente le perdió el rastro a la Tucson es un vehículo como decía mucho más rápido pero el transeúnte colaborador caritativo de buen gesto que le había ayudado al policía obligó a estos dos jóvenes a que ingresaran por caminos altamente transitados en esos momentos en su afán de escapar entraron en contramano y con la persecución pero ningún automovilista entendía lo que pasaba ¿por qué? pillaron que era una persecución pero ¿quién va a dar paso o va a querer ceder el lugar en el camino si es que el que le persigue es un vehículo particular obviamente los demás conductores no sabían que era un policía el que estaba persiguiendo a delincuentes pero con la persecución ahí el de la Toyota Caldina bocinaba bocinaba para que los demás conductores salieran del paso o abrieran paso para alcanzar el camión pero algunos no respetaban porque se está ahí como si un vehículo particular me bocina no sé distinto a ver una patrullera tanta suerte tuvo este policía corajudo que siguió a los delincuentes con la ayuda del transeúnte que en un descuido aquel camión se fue y se estrelló de frente contra una camioneta Toyota Fortuner negra ese vehículo destrozado que vimos recién ahora vamos enseguida seguramente daño colateral otra persona otro civil otra víctima de este delincuente ahí está destruyó linda camioneta será que perjuicio ocasionaron que perjuicio lo que sigue se produjo el choque frontal el camión Mitsubishi Canter quedó varado la Toyota Toyota Fortuner también quedó destrozada esto ocurrió en Soldado Ovelar y Fortín Camacho en Fernando de la Mora y ahí ya baja el policía del Toyota Caldina quieto policía arma en mano él sí estaba uniformado y le captura a estos dos delincuentes ahí los vemos ellos son Diego Fabián Barreto Delgadillo de 20 años y Antonio Javier Peralta Sequeira también de 20 pero nadie entendía como en un camión como en un camión vas a correr de la policía ¿qué es lo que estaban haciendo? le preguntaron estábamos haciendo una mudanza trataron de alegar había sido esta gavilla conformada por al menos cinco delincuentes y que utiliza por lo menos tres vehículos este camión la Tucson que escapó y la motocicleta estaba literalmente desvalijando el duplex donde vive un médico un médico que presta servicios en el puesto del IPS de la zona norte de Fernando de la Mora el médico ni enterado estaba de que le estaban robando todo de hecho los policías regresaron al lugar y encontraron ya los electrodomésticos las cosas todo ya estaba acomodado como para alzar al camión Mitsubishi Canter ¿y quién iba a creer? los vecinos a ver supongamos que se llegara a consumar el robo si salen tres a cuatro tipos cargando heladeras juegos de living no sé televisores ¿quién va a decir ah esto pues están robando? nadie por un lado tan osado fue el golpe que ni los propios vecinos iban a sospechar alguno tal vez iba a decir ah mira o va a ir a la doctor mira la pose va del barrio seguramente es muy es muy caro el alquiler de ese duplex o ¿dónde va a vivir el doctor ahora? cosa así pero había sido lo que estos delincuentes estaban haciendo es intentando desvalijar y no sería el primer atraco que perpetran entonces señor señora alguien que está viendo que es de Fernando de la Mora a los alrededores y si de un día para otro llegaron a su casa y no encontraron nada y le dijeron a los vecinos que vino un camión a llevárselo sus cosas digo pudieron haber sido estos jóvenes fácilmente porque es el modus operandi vigilan los lugares seguramente habrán detectado que el doctor casi no se quedaba en su casa porque atendía a sus pacientes como si nada ellos vinieron tranquilamente estacionaron el camión frente al duplex un motoqueiro campaneando y en otra camioneta de resguardo ya entraron sin que luego forzaron la entrada y estaban acomodando todas las cosas para robárselas oportuna intervención de la policía este ilícito fue abortado dos de los delincuentes detenidos y de este modo una gavilla descabezada hay que ver qué dicen estos dos jóvenes si colaboran y aportan los nombres de sus cómplices fugitivos y si brindan más datos acerca de otros hipotéticos golpes que hayan perpetrado en las últimas semanas Fernando Alamora una ciudad que últimamente se vio muy golpeada por la inseguridad de hecho aquel comisario de camisa más clara allá del que está dando instrucciones Cristóbal García asumió ayer en reemplazo del anterior jefe que fue destituido luego de la serie de asaltos contra estaciones de servicio que ocurrieron 48 horas atrás cuando cuatro motoqueiros en dos motos perpetraron tres golpes consecutivos en la zona norte de Fernando Alamora ya volvemos con Crimen y Castillo ¡Suscríbete al canal!